¿A qué es esto? Dice la raza de aquel y en el juego Saben ganar y perder el viejito Aquí se paga doble el que no va a jugar Le ruego que no estorbe esta noche Me huele amanecida y no hay salidas Viveres, hierba y bebida Así es la vida del hombre Somos buenos Para jugar al concan y en efecto Así mismo pa' apostar Hay momentos que va a estar enredos Y es cuando me siento tranquilo a quemar Ahora si echen pa' acá las nueve cartas Traigo suerte, me temo que hoy es mi día Vengo dispuesto a ganar En esta mano no sale un juego Pero como dice también sé perder Hay corrientes que le entran al ruedo Y solo se meten para entorpecer Es cuestión de hacer amigo al tiempo Y jugar con el rey Así es esto Y ya te la sabes mi amor Es que es perico Donde quieres ver de viento El estado Así está todo el país Por lo tanto Como extraño mi ciudad Sinaloa No te vayas a acabar Parece que a ti me verán tus calles Aunque ahora no me hallen Sé que volveré Me salí por detalles Porque el equipo trae planes Y si el primo dio la orden Sé que no hizo por mi bien Volviendo al tema de la baraja Me quedan dos cartas Y voy por el as El dos de oro y el tres Ya lo tengo con este agobie Y sé que aquí caerá Dos mil doce pesos Ahí en juego Vienen para acá Ahí nos vemos Y de siempre en lo demás Gracias por ver el video Gracias.